Bueno, fue una serie de gestiones bastante positivas para la comuna. Hemos firmado un convenio importantísimo del Ministerio de Trabajo con Enrique Deibel, el Secretario, el Vice Ministro de Trabajo de la Nación para hacer un plan progresivo para incorporar a los PIL o los programas integrales de trabajo ya al municipio con financiación también de la Nación, con lo cual empezamos a blanquear a mucha gente, son aproximadamente 242 empleados que gradualmente hasta diciembre ya van a estar incorporados a la planta municipal. Por otro lado, hemos realizado gestiones ante la Secretaría de Vivienda de la Nación que nos tiene una retención de fondos invertidos en obras públicas que están ejecutados y hemos conseguido destrabarlos, aproximadamente va a significar poder retomar esos fondos. Y en tercer lugar, bueno, una gestión importante para poder continuar con la licitación de los tres puentes sobre el río Sibisibi. En ese sentido, bueno, hubo un acuerdo con el Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, de continuar con el proceso y terminar la licitación para pasar ya a otras etapas que sería adjudicación y comienzo de obras a la mayor obervedad.